Amigos, bienvenidos una vez más al todo nuevo Paycheck Express que te traemos la mejor información nacional e internacional en cuanto a lo que se debe el paintball. ¡Yeah! Además de eso, vamos a tener varios tips para que la gente esté haciendo porquería en la cancha, así que... pendiente, pues a ver. Bueno, y empezamos el año con la fecha de Hugo Duero de Panamá. La primera fecha, la segunda temporada, el 17 y 18 de enero, donde se dio un crecimiento circunstancial de la liga porque de seis equipos pasaron a doce equipos y tuvimos que jugar dos días, así que excelente lo que pasó allá, el punto A en adhesivo, en hiposteo, que era una sorpresa que viste tú por allá en la cancha montada como no, la fotografía. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de estar ahí tomando fotos para Paycheck y vi equipos que nadie pensó que de repente iban a marcar una tendencia y cuando tú vas a ver al final de los puntajes, equipos que veis. Vieron la talla, saludos para todo el equipo, toda la gente que decidió apoyar a WL, buenísimo. También una cuestión que vale destacar es que no tuvimos problemas de aire, se vieron alrededor de unas 284 mil bolitas, wow, 156 jugadores, hubieron ciertos problemitas con el arbitraje, porque el go-da tan agresivo que había salsa aquí, salsa allá, salsa en todos lados, pero la verdad que todo bien bueno. Una pregunta, cuéntame, ¿qué te pasó con los vetados? Con la vetada estamos hablando de equipo. De su equipo. Bueno, la verdad es que tengo que felicitar a los vetados, los felicito a nombre mí, a nombre de todos los jugadores, que sorprendieron un equipo conformado por diferentes jugadores que salieron de otros lados, decidieron hacer un equipo entre todos y la verdad es que fue una fusión que dio resultados, que dio éxito y felicidad y sigan así creciendo porque están dando un gran ejemplo a seguir. Ey Joel, estoy parando con medidas que son más buenos sobre los vetados, así que seguimos ahorita mismo con el top para los jugadores de la Udo, pero bueno, comenzamos con la posición número 5 y tenemos a Daniel Espino, alias Cara El Crimen, que juega en infantería, para el equipo de Chile del Alfa, que hizo un total de una bandera base, cinco banderas Twins, tuvo tres juegos ganados y tres perdidos, acumulando un total de 59 puntos. Luego tenemos la posición número 4 con José Medila, alias Jam, capitán de Local Corps, que acumuló dos bases, cinco banderas Twins, un juego ganado, tres perdidos y en total acumuló 70 puntos. Estas dio bien ese golpe de estado, Jam. Se nota cuando tú vas a otro país y puedes aprender. En la posición número 3 tenemos a Raúl Garibani, scout del equipo vetado, que acumuló un total de tres banderas bases, tres banderas Twins, tres huevos ganados, un juego perdido y acumuló un total de 73 puntos. Felicidades para la gente de los vetados. Bueno, y siguiendo con el top 5, tenemos en la segunda posición, Alfredo Graham, a.k.a. Leno Soldado, hermano, capitán de Brigada 7. El tipo se metió cinco banderas bases, un swing, tres partidos ganados, uno perdido acumulando 89 puntos. Así que ya saben, Brigada 7 vienen veloces y agarrándonos juntos. Saludos para los hermanos, los amigos de la comunidad. De la comunidad. Y en la primera posición, lo que para mí es uno de los jugadores más humildes y caballerosos que hay en la liga, es para el señor Luis Rodríguez, a.k.chame, como le decíamos ahí en Chicago, Shane, el scout del equipo Chiex Alpha. Se dio una situación muy especial y lo solicitaron a varios equipos para suplantear posiciones. Se llevó 10 bases, 19 swings, un hutch, ganó siete partidos y perdió uno, haciendo un total de 307 puntos. Vamos a estar investigando con la realización de la liga a ver si este es el puntal de Mayer que se ha logrado una fecha. Pero felicidades a Belado Chávez, que la verdad que demuestra que él y su compañero Soldado, Medina y Cara de Grimen demuestran que el viaje agitado valió la pena. Amigos, y seguimos con más información y les cuento que para el primero de marzo viene lo que es la primera fecha Huyo LL 5 vs 5. Ya lo saben amigos, para los que quieren probar que no tienen la oportunidad de jugar el 10 vs 10, tienen ahora la oportunidad de jugar 5 vs 5 y les tengo información de que ya están inscritos los siguientes equipos. Hora, Guerrilla y Esparta. Ya lo saben amigos, lo que quieren jugar, ya saben que tienen que hacer, pónganse en contacto con la gente de la liga, ya no den vuelta hermano, esta es la mejor liga del mundo. Quedan 10 cupos, así que pónganse las pilas. Siguiendo con la información de UDOLOL de Panamá, el 28 y 29 de marzo tenemos lo que es el primer UDOLOL de Latinoamérica, que es un torneo por la participación de equipo de México y Ecuador. Internacional. Internacional. ¿A quién en esta tierra? Porque allá le hicimos un par de cositas, allá en el máster, así que imagino que vienen con furia, ¿te acuerdas? Uh, sí. Buena historia, allá en Chicago. Así que, está confirmado todo el tipo de México, no sabemos los nombres, no sabemos si es un combinado, si es un equipo de normales y viene el campeón de Ecuador, los dragos. Un saludo para su mamá, que ya comprado su boleto y están listos para venir a Panamá a partir, Pepa, así que no te quedes por fuera del Internacional y participa porque va a estar bastante bueno. Siguiendo con la noticia de UDOLOL, nos dimos cuenta que el 24-25 de Estados Unidos se jugó lo que fue el UDOLOL Championship, donde jugaron 10 hombres, 5 hombres y 3 hombres, donde participaron la equipo Demon Knights, Desert Edge y tus paseos Master Blaster, entre otros. Así es. Y el gran ganador de la fecha fue CP Raiders, cuando llegaron en el primer lugar en la división táctica ganando a los Lothar Bucks, un equipo nuevo que ha bastante tenido que hablar. Así es. Y también estaba el equipo NBK, que se enfrentó a CP Raiders en la final de la categoría Open, donde fue un partido bien estrecho y ganó CP Raiders, que fue el gran ganador de la fecha. Además, tiene por ahí, por ahí. Bueno, les tengo una noticia bien chévere para todos, aquellos que les gusta la simulación militar y los que les gusta el mapeco. Bueno, en el Reino Unido ya anunciaron el inicio de lo que va a ser la liga de Udo Lueves, pero versión más feta. Así que ya saben, amigos, para todos aquellos que les gusta lo que es la simulación militar y aquí en Panamá se está dando mucho, está creciendo bastante ese segmento y estoy seguro que apenas tengamos ese formato andando aquí en Panamá lo vamos a adoptar y ya, quizás al final de año podemos tener una liga más, pues, como se debe ser, con buenas reglas, con buenas intercambios. si tú eres un pelado que voy a Battlefield voy a... con los duty, ya sabes, esta es tu oportunidad. Es para ti. El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de compartir con los amigos de Provincias Centrales en lo que fue el evento llamado Partal Extraction. Partal Extraction o Resident Evil? La verdad es que fue porque iba tarde había unos McCloud había unos Zombie Brothers saludos a la gente que se quedaba por ahí atrás saludando a los demás. Recibe aquí y le parece que ha ido muy bien en ese evento. Si, ¿no? Así es. Bueno, y queremos mandar un saludo a la presidenta de la ciudad que la verdad que fue bastante hospitalario por su cuerpo del monte un grupo que está creciendo allá en Agua Dulce. Es un huevo grande tuvimos la participación aproximadamente como de 80 jugadores en Provincias Centrales creo que es la primera vez que se rompe un record así en Provincias Centrales y la verdad que felicidades a los organizadores porque la están haciendo como debe ser y están dándole al deporte el cómo crecer. Eso es un buen ejemplo. Ya. Y allá nos encontramos con el cacique Nohmeh el verdadero el señor Miguel Sa que es el líder de la banda esa de Paynebol en Provincias Centrales que están haciendo bastante cosas por el Paynebol allá en la Provincia Centrales. Tiene un proyecto, ¿verdad? Tiene un proyecto bueno, interesante. 14 y 15 de marzo en Azonadora es el cuarto campamento de Paynebol realizado por el cacique Nohmeh así que no debe ir por allá o sea, una de las canchas más de Exigente de Provincias Centrales yo tengo buenos recuerdos ya. Sí. Gracias a esa cancha que lo exigente que es gracias a esa cancha que estuve un año lesionada, imagínate. Bueno y llegando a la información de The People of Panama lamentablemente pues hemos tenido una para debido a que ahí el torneo nacional de Paynebol fue Neely mayor y pues para mejor le quitó la cancha compadre para hacer estacionalmente un pegue de eso. Bueno, la verdad es que era algo que era muy imposible que sucediera y a pesar de que tomaron la iniciativa la gente de The People of Panama ellos sabían que haya de atenerse y bueno sucedió lo que era lo que se caía de su pecho y bueno ahora no tenemos una cancha pero eso no va a ser un impedimento para que lo que es la liga de Speed siga creciendo y siga actuando así que para que sepan que los equipos no se han quedado dormidos tuvimos la oportunidad de hablar con el vaciero Nacho Noriega saludo Nacho The Anarchy que me acaba de contar que se arroba un deal con Dai mira tú que bien se arroba un deal con Dai se están preparando para ir a jugar a Colombia a una pesca acá y por allá y te vas a ir a la World Cup y en ese equipo también con el vaciero Happy venezolano saludo Happy me votó que se está haciendo una función negra ¿cómo que dicen? una función con el vaciero con el vaciero con el vaciero con el vaciero que han jugado y tú y tú y tú y tú y tú así es para afuera no 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 venimos para nada más y vamos a estar viendo aquí todo así que ya saben va a estar salvo ese tornó de pivo cuando empiece así es señores y también tiene información acerca de las divas de Spembo de primer equipo conformado por mujeres de Panamá que van a estar viajando al AFPL Internacional en Kazuma a jugar en la categoría T5 el 28 de febrero y el 1ro de marzo de este año también les tengo que en este torneo vienen equipos femeninos como las rabiosas Internacional Destiny USA y las chicas del Monster Dam de México buco equipo adivinen quien batalla firmando papá P-check amigos y seguimos con la información de el Speed a nivel de Estados Unidos y les cuento que el PTP arranca con 5 fechas del 13 al 15 de marzo la primera va a ser el Dallas Open del 13 al 15 de marzo después tenemos el Nashville Open del 1 al 3 de mayo tenemos el MAO para los que les encanta el MAO del 18 al 21 de junio el Chicago Open que tiene historia hermanos del 7 al 9 de agosto ojalá le caiga un aguacero como el año pasado para que se mercadara con más lodo y se da el epítulo como debe ser sí como debe ser y cerramos con el World Cup que viene del 15 al 18 de octubre en Fantasy Five en Orlando señor esto va a estar salta ya adivinen que cámara van a estar allá P-check P-check papá entonces en la pretemporada una novela ahí con unos equipos que se cerraron como Arcao que cerró y los rusos fueron para el hit de nuevo así que ese hit viene con todo el Tampa Bay Damage el martes se retiraron todo y por eso un Dalton Valdedin se regresó al Dynasty pero resultó que hoy anunciaron que no se van para ningún lado así que bueno el Tampa Bay Damage no perdimos viene con todo viene con todo el Infamous se reforzó con Trevor Reza Exhibitions y con Alex el Mouse Goldman papá así que duro monstruo cómic duro monstruo venedura el pelado Demetri Ugino se fue el X-Factor no sabemos por qué y ellos dejó el Iron Man después de tantos años o sea una gran pérdida buena gran pérdida porque también está que el pelado Bernie Gillo ahora tiene una cuestión que se llama Giant Tactical Stadium así es y tiene unos tips ahí que se llaman Project Upgrade así que chequealo en internet igual está el pelado Justin Ravaco pasero allá los manes de Feinche esta la que es que también hago su proyecto se llama Painball University donde tú puedes aprender los tips y aprender las cosas desde cero así que ya sabes si quieres aprender cómo se juega el Espeel de verdad Placa Pro ahí es lo que tiene que seguir yo quiero aprovechar y mandarles un saludo a los amigos de Sobcom que el día 8 va a estar cumpliendo su cuarto año la verdad es que felicidades para usted también porque mantener un equipo durante 4 años es una tarea fácil y ellos lo saben todos los equipos nada más lo saben durante más tiempo pasa más la socialidad tiene más rezo tiene encima y los equipos se vuelven más que 45 y bueno la felicidad para ustedes en su cuarto aniversario también queremos exhortar a las personas que recuerden siempre mantener la máscara contando en toda la cancha apenas lo eliminan los marcan por favor sean caballeros y salgan del partido y lo más importante apenas salga su marcadora de la bolsa o salga de la cancha pónganle preservativo señores cambiemos ese chip debemos jugar con las reglas que teníamos acá de antaño vamos a ver con las reglas profesionales porque estamos en el 2015 ahora de mejorar el nivel del paintball aquí en Panamá ya saben quiero mandar un saludo al pasiero Mr. YouTube Joel Batista y al pelado Tony Singh tenemos algo con ustedes así que espero que estén pendientes a la cámara de la cámara de Penche para todos esos manes que les gusta robar cámaras y esos manes y hoy no empezaba la cuestión de el tonel así es señores saludos a la gente que juega a Herzog saludos para el Colo para todos los amigos para Winnie también a todas las nubias que juegan a Herzog la verdad es que he estado en contacto con ellos operación operación tonel el normal van a tener hasta detonaciones programadas con explosivistas que vienen de más y más ese es un manes tan loco tan basado no es tan verdaderamente loco pero la verdad es que el Herzog y el paintball están creciendo bastante en Panamá bueno queríamos mandar un saludo a el sindicato del referee que la verdad que está haciendo un buen trabajo y están haciendo los perfiles como lo hará creo que tienen unos nuevos juguetitos ahí para la última fecha así que bueno esta es toda la información hermano esta fue la información del mes de enero sigue en PENCHE de Esprejo el juego del otro mes con más información de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional ya lo sabe amigos pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y aparte aquí en pantalla DexonTV ya sea en Instagram ya sea en Facebook Twitter todas hermano todas estamos en todas así que soy perdero así que ¡respect!